Queremos recomendarle que si usted va a construir o está construyendo ya, bueno pues hay una casa de materiales que le puede dar una opción para lo que usted necesita. Se trata de Ferre Materiales Laminex, todo para su hogar, láminas y muebles de baño, pisos también. Llame para pedir algún presupuesto, para pedir algún material, al teléfono 777-263-3175. No lo dude, si usted va a construir o está construyendo, compare precios o vaya directo a Ferre Materiales Laminex, que están ubicados en la carretera federal México-Acapulco, kilómetro 2213 en Alpuyeca, aquí cerquita de la región sur. Se llama Ferre Materiales Laminex.